Tengan todos buenos días. Vamos a compartir la palabra que nos da luz, la única palabra que tiene palabra de vida eterna, que es la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza, si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios, en efecto. ¿Qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso valió la justificación. Al que, gracias a su trabajo, tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también, David proclama, dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regoncíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que haya dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo le digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que maten el cuerpo y después ya no puede hacer nada más. Lo voy a decir a quien ha de temer. Teman a aquel que después de darle muerte lo puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tiene que temerlo. No se vende cinco pajarillos por dos monedas, sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siempre aprovechaba el momento. Había una multitud de gente que se atropellaban con el deseo de escuchar las enseñanzas del Señor. Y el Señor le dice al pueblo, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. El Señor nos invita a que nos cuidemos de la hipocresía. Y todos sabemos, cuando el Señor utiliza la palabra levadura, la levadura es un polvillo que se utiliza para que el pan agarre tamaño, para que el pan se ponga grande. Y esa es la levadura, darle el tamaño al pan. Pero cuando nosotros dejamos que esa levadura vaya poco a poco, tomando posesión de nuestra vida, nos comenzamos a inflamar de vanidad, de orgullo, de tantas cosas, que vamos a llegar a la hipocresía. Y es en eso en que Jesús le dice al pueblo, cuídense de esa levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque los fariseos siempre buscaban que lo miraran, que lo aplaudieran, que lo saludaran. Y ellos estaban pendientes del uno con el otro. Nos dice la palabra que llegaban, se colocaban en las esquinas, comenzaban a orar en las esquinas para que lo viera la gente. Y entre ellos se miraban, entre los fariseos, y uno trataba de imitar al otro y hacer lo mejor que el otro para así, de esa manera, buscar que la gente lo estuviese mirando para que la gente lo venerara. Y el Señor nos invita a que nos cuidemos de la hipocresía. Cada quien somos distintos. Cada uno de nosotros somos únicos. No tratemos nosotros de imitar a otras personas. Vivamos cada uno de nosotros nuestra propia experiencia de fe. Póngase a pensar que San Ignacio de Loyola se hubiese solamente concentrado en practicar la experiencia de San Francisco de Asís o San Francisco de Asís vivir solamente la experiencia de San Agustín de Hipona o San Agustín de Hipona vivir la experiencia de San Pablo o San Pablo buscar de vivir la experiencia de San Pedro. Pues ellos dejaban de ser ellos para comenzar a ser otros. Y eso es la hipocresía. Pues bien, tenemos que ser auténticos. No tratemos de imitar a otras personas porque nuestra experiencia de fe es distinta a otras personas. Podemos escuchar consejos para que nos oriente, para que nos guíe. Pero si estamos en un grupo de oración y vemos que una persona levanta la mano, los ojos al techo, comienza a orar en voz alta, si nosotros no nos sentimos bien y no es nuestro estilo, no comencemos a tratar de imitar otro estilo porque no va a caber en nuestra vida y vamos a comenzar nosotros a ser hipócrita porque vamos a tratar de imitar algo que nosotros no somos, vivir algo que nosotros no somos que no va a ser de hacernos bien, no va a ser un daño. Pues bien, seamos nosotros siempre auténticos, vivamos nuestra experiencia de fe. Cada uno tiene un camino para llegar a la santidad. Los otros caminos no pueden enriquecer, no pueden ayudar, pero es el camino que ha recorrido cada uno de esos santos. Nosotros tenemos que recorrer nuestro propio camino, nuestra propia fe, nuestra propia esperanza, nuestra propia caridad, pero si queremos vivir la experiencia de otro, si queremos imitar a otros, pues vamos a dejar de ser nosotros y vamos a esforzarnos de ser lo que no somos y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a ser hipócritas, pues nos dice el Señor que nos cuidemos de esa levadura porque esa levadura no daña, directamente o indirectamente va dañando nuestra vida, no solamente nuestra vida vivencial con las demás personas, sino también nuestra vida de fe. Y el Señor sigue más adelante en el Evangelio y nos dice no teman a aquellos que matan el cuerpo y después no puede hacer nada más. y nos dice el Señor le voy a decir a quien si le tiene que temer, teman a aquel que después de darle muerte puede arrojar al lugar de castigo, a ese si le tenemos que temer, pero cuando el Señor nos habla de ese temor, ¿de cuál temor nos está hablando el Señor? El Señor nos dice no tema a aquellos que solamente puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma, pero Dios sí es capaz de matar el cuerpo y mandar el alma a un lugar de castigo, pero el temer no significa que vamos nosotros a vivir lleno de temor, lleno de miedo para con Dios, el temor significa es que Dios nos ama tanto a nosotros, Dios nos tiene a cada uno de nosotros un amor preferencial que nosotros debemos responder y contestar con un amor también para con Dios, si no lo hacemos pues ese es el temor, el temor de no responder a ese amor, no responder a ese amor que el Señor nos da, un amor gratuito, un amor misericordioso, un amor que tiene toda esa riqueza y que nos cubre a cada uno de nosotros, ese amor que nos consiente, ese amor que está allí con nosotros, ese amor que camina con nosotros, ese amor que nos dice Jesús yo voy a estar siempre con ustedes, a ese amor es que nosotros debemos amar y el no hacerlo pues es el temor que debemos tener nosotros, el temor de no amar a Dios, el temor de no responderle al Señor, no el temor de miedo, sino el temor reverencial que debemos tener siempre a Dios y nos debemos nosotros preguntar este, como le estoy respondiendo a ese amor que el Señor nos da, un amor sin límite, nosotros no le vamos a responder con esa actitud, con esa capacidad que tiene Dios para amar, nosotros no vamos a responder de esa manera, pero si debemos nosotros humanamente y con la ayuda del Señor responderle al Señor porque el Señor quiere que también nosotros lo amemos y Jesús nos lo dijo de qué manera le tenemos nosotros que amar con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, eso es, ese es el amor que el Señor espera de cada uno, ese es el amor que el Señor quiere que nosotros le ofrezcamos a Él porque Él siempre nos ofrece su amor, aunque seamos pecadores, Él nos ama, aunque seamos pecadores, Él está ahí, aunque seamos pecadores, Él nos perdona, aunque seamos pecadores, Él siempre nos espera como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo y luego nos dice el Señor de que si Dios no olvida a los pájaros del campo, tampoco nos olvida a nosotros, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros de tal manera que nos dice que todos los cabellos de nuestra cabeza está contado, póngase a pensar, sí, para uno ponerse a contar los cabellos de nuestra cabeza, es algo imposible y el Señor nos dice hasta los cabellos de su cabeza están contados, como para que nosotros entendamos, así nos conoce Dios a nosotros, si el Señor se preocupa por los pájaros del campo, cuánto más se va a preocupar por nosotros si uno solo de nosotros vale mucho más que todos los pájaros del campo, pues, estemos siempre agradecidos con Dios que nos tiene ese cuidado, ese Señor que nos ama y para terminar, nos vamos a preguntar lo siguiente, nos estamos cuidando nosotros de esa levadura que nos puede dañar, la levadura de copiar a otras personas, la levadura de vivir inflado, lleno de vanidad, de orgullo, cayendo siempre en esa hipogresía que el Señor nos pone en alerta, cuidémonos de esa levadura, seamos nosotros auténticos, vivamos nuestras propias experiencias, segundo, no le vamos a temer a Dios como dice el Evangelio, temale a aquel, no, el temor significa que tenemos que amar a Dios y no amar a Dios pues eso sí debe producir un temor en nuestro corazón si no lo amamos y no olvidar que el Señor nos ama tanto que hasta los pelos de nuestra cabeza Él lo conoce y están contados, vamos a terminar con la oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús y madre mía, como en Cana te das cuenta cada día de lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdame a corregirme defectos que me aleja de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana y ya saben nos tenemos que cuidar de la levadura que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo